Se viene un duelo táctico muy interesante entre el Boca de Almirón y el Racing de Fernando Gago, porque los dos técnicos tienen varias opciones y han cambiado bastante de equipo, o sea de jugadores a lo largo de los partidos, han probado con 4-4-2, con 5 en el fondo, con 2 delanteros 9, con 3 adelante, con varias alternativas y tienen varias opciones. También los dos equipos se reforzaron bien y yo estoy seguro que tanto Boca como la Academia, dentro de un mes van a ser mucho mejores equipos de lo que son hoy, pero bueno, por esas cosas del calendario de la Comebol, los cuartos finales son ahora, no hay tiempo, es en el mercado de pase, Juanfer Quintero, Almendra, Buyalde, Sarachi, Blondel, Cavani, todos son jugadores que acaban de llegar al club, a los equipos, que tuvieron muy pocos entrenamientos y que ya se han metido. Pero bueno, vamos al duelo táctico y a pensar un poco lo que va a pasar. Este es el plantel de Boca, los nuevos jugadores que entraron, no van a entrar de titulares todos, no se va a cambiar así, de la misma manera en la Academia tampoco es que Gago va a meter a Juanfer Quintero, Almendra, va a meter a todos los jugadores a jugar ya de primera, así que el partido va a pasar por otro lado, pero sí va a haber algunas cosas interesantes que hay que solucionar, que eso se los quiero mostrar acá en el panel táctico. Fíjense usted, este es el equipo de cada uno en los octavos de final. Chiquito Romero al arco, Advíncula, Figal, Rojo y Fabra. En la mitad de la cancha, Varela de 5, que ya no está, se fue a Porto, Paul Fernández, Barco, Medina como media punta y Merentiel, Cavani, el doble 9 en el partido contra Nacional. Ya la Academia jugó con Arias en el arco, Rubio, Sigali, Piovi y Rojas, los cuatro del fondo, Moreno de 5, Jonathan Gómez y Oroz en la mitad de la cancha, y por un lado jugó Ojeda, por el otro lado Auche y Roger Martínez de 9. Jugó muy bien, pero bueno, lamentablemente está lesionado, así que tampoco juega. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Empecemos un poquito más por la Academia, que me parece que puede cambiar tácticamente y generar algunas cosas interesantes. La lesión que tiene acá Roger Martínez, tal vez no juegue ni siquiera el partido de vuelta, o seguramente no va a llegar al 100%, pero bueno. Una opción que tiene Gago es ponerlo a Maxi Romero, nombre por nombre, y el resto sigue todo igual. Ahora, muchas veces ha jugado partidos de visitante con tres en el fondo, en el Monumental, contra Unión, en otros partidos de la Liga a lo largo de los partidos anteriores, Flamengo, bueno, etc. Muchos partidos terminó jugando con tres centrales, que me parece que puede ser una opción que tranquilamente haga, que salga Roger Martínez y el que entre sea Quiroz, y ahí armaría el equipo así, ¿está bien? Entonces Maxi Romero también se queda en el banco, y ahí Auche quedaría de 9, y acá un poco más Oroz acá, sería un 4-4-2. Pasaría a jugar así, perdón, un 5-4-1, así, Ojeda, Gómez, Moreno, Oroz acá, y Auche solo de 9. Yo creo sinceramente que Gago va a hacer esto, para mí esta es la principal elección que Gago debe tomar. Oroz acá, podría dejar todo como está, pero ahí el equipo quedaría más abierto, le están haciendo goles, ya ha jugado muchos partidos con tres centrales atrás, me parece que Maxi Romero no es que viene siendo una garantía como para ponerlo adelante, Auche tampoco, pero en el segundo tiempo no va a tener a quien poner, entonces por ahí deja a Roger Martínez, perdón, a Maxi Romero en el banco para en el segundo tiempo ponerlo, y ahí pone a Almendra, pone a Juanfer, eso es otra cosa que yo creo que no creo que pase, yo no creo que ni Almendra, ni Juanfer Quintero vayan a empezar el partido, por más que están bien y qué sé yo, pero son jugadores para el segundo tiempo, yo para mí, en el segundo tiempo de la academia, estos tres cambios son cantados, Maxi Romero por Auche o dependiendo de cómo esté el partido por algún otro jugador, Almendra para meterse en la mitad de la cancha y Juanfer Quintero para jugar ahí, deben ser cambios, pero yo no creo que vayan de inicio del partido porque físicamente no están bien, Boca tiene las cosas un poco más claras, en el sentido de que no tiene jugadores lesionados, que está todo el mundo volviendo, que el nivel de los jugadores empezó a mejorar mucho, y bueno, Varela se fue, y ahora el 5 que va a entrar en su lugar, bueno, una opción es, si querés ser más defensivo, o sea, o X Fernández o Campuzano, más defensivo sería Campuzano, pero Campuzano a mí no me gusta, es un desastre, mostré los errores que comete en el otro video, así que vayan y véanlo allá para no hablar de nuevo lo mismo, pero para mí, ojalá que no, ojalá que Campuzano no juegue, que sea X Fernández, entonces una opción que tiene es, entrar con el mismo equipo y cambiar nombre, pero no, por ejemplo, qué sé yo, podría jugar Sarachi por Fabra, si fuese el caso, con L, ¿me entendés? Podría jugar Blondel por cada película, pero no creo que haga falta que ya mete ese cambio, y acá Paul Fernández, yo no, no me gusta el nivel que tiene, pero seguramente al capital, Almirón no lo va a sacar, le ha metido muchas fichas, seguro que Paul Fernández juega, a pesar de que a mí no me gusta, tal vez podría hasta cambiar, sería un nombre que yo sacaría, pero bueno, después está el tema del doble 9, si juega con el doble 9 o si juega con Ceballos, mete a Ceballos en la cancha, son dos opciones, una opción sería meter a Ceballos y meter a Hanson, para jugar con dos, uno por cada lado, ¿está bien? y ahí saldría Merentiel, por ejemplo, una opción sería, por ejemplo, sale Merentiel y sale X Fernández, ¿está bien? y ahí queda 4, 4-3-3, Medina, Paul Barco, yo creo que es demasiado ofensivo esto y después no le queda recambio para el segundo tiempo, para abrir la cancha, yo no creo que juegue así, y te digo, la verdad, creo que también, si la academia va a jugar con tres centrales, ¿se acuerdan la final en la bombonera, el 2018, el River-Boca, que Gallardo sale a jugar con línea de tres centrales, y que sorprende a los mellizos, que se yo con eso, bueno, ¿por qué eso fue un problema para Boca en los primeros minutos? porque Guillermo había elegido jugar con Pavón y Villa, uno por cada lado, pero cuando vos jugás con tres centrales, acá ves, Hanson y Ceballos, tendrían que ir, o sea, Cavani va a ir acá con Quiroz, después vos tenés ya, Hanson que va a contar lateral, pero ya tiene el relevo, ya está Sigal ahí para cortar, y lo mismo de este lado, Rojas si le hace, si Ceballos le gana la espalda a Rojas o Logan Metea, ya está Piovi, entonces queda mejor compensado el equipo, y eso permite que cuando ataca, Oroz va con Advíncula, ¿está bien? Por ejemplo, Oroz va con Advíncula, pero Rojas también puede subir tranquilo, porque Ceballos, si Ceballos le gana la espalda, como dije, va a estar Piovi para cubrir, entonces se va, y acá le hacen el 2-1 al vínculo, ¿me entiendes? y ahí eso hace que es Paul Fernández, bueno, en la final, para Boca eso fue, tampoco es imposible de marcar, pero en la final, para el Boca de Guillermo, esto fue imposible, fue un quilombo, empezó el partido totalmente descompensado, el equipo perdido por esta tontería, pero bueno, entonces, después, ¿se acuerdan que se lesiona Favona a los 20 minutos? y ahí entra Benedetto, y ahí hace que, Juan Chope, Benedetto hace el doble 9, y ahí Boca pasó a ser superior en el partido, y a acomodar, ¿por qué? porque en vez de hacer esto, pasó a armar un 4-4-2, a donde pasó a estar, en ese caso sería Cavani y Merentiel, que elija esto, y vamos a decir que salga acá, Hanson y Ceballos, porque para mí, el 4-4-2 sería con Advíncula, en este caso, ¿está bien? sería así, Advíncula sería el cuarto, vamos a acomodar un poco acá para que se vea, Barco por este lado, y los dos en la mitad de la cancha, Medina, Paul Fernández, ¿entiendes? y Auche, acá, los dos centrales, con Auche, ¿está bien? acá, Fabra va con Ojeda, me está faltando uno, 4-6-8-9, sí, falta el lateral acá, que podría ser Blondel, me parece que, puede ser que Blondel debute acá, entonces, ¿ves? ahí el equipo queda mucho más compensado, los dos centrales con el 9 de la Academia, lateral contra ala, lateral contra punta del otro lado, en la mitad de la cancha los dos, y los dos delanteros, el doble 9 con los 3, ahí el equipo queda mucho compensado, y ataca mucho mejor, y también para la espalda, entonces, si la Academia juega con 5, yo creo que es más interesante para Boca, jugar así, con el doble 9, que jugar con, un ala por cada lado, si no, a mí no me parecería mal, que salga Merentiel, por ejemplo, y que juegue, por ejemplo, el Changuito Ceballos ya de entrada, o Hanson, ponele, uno de los dos, si no lo querés cansar a Ceballos, pero yo lo cansaría, ¿por qué no? entonces, hacer como jugaba el Boca de Bianchi, ¿te acordás? que jugaba con un delantero por adentro, que sería Cavani, de Palermo, y después de Guillermo Ceballos, que a veces va por derecha, a veces va por izquierda, tranquilamente podría ser eso, Medina hace de Riquelme como enganche, Barco, Paul Fernández, X, o sea, este, en realidad, mi equipo ideal sería este, el que a mí más me gusta, y que la Academia juegue con 3, o juegue con 4 en fondo, es lo mismo, pero bueno, yo no creo que Almirón, vaya a meter tanta mano, por ejemplo, no creo que meta Saracci, X Fernández, Ceballos en el equipo, para mí, va a tocar lo menos posible, me parece que Fabra, debe ser titular, me parece que, en la mitad de la cancha, tal vez entre X por Varela, y siga, Berentiel de 5, tal vez, sea solo ese, el único cambio que, que mete el técnico, pero bueno, creo que, vamos a ver qué pasa, me parece que, el partido va a estar interesante, no solo, en cómo empieza el partido, pero si no, en cómo va a seguir, porque en el banco suplente, hay muchas opciones, pues fíjate que, para el segundo tiempo, acá vas a tener, las opciones que Boca va a tener, para meter en el segundo tiempo, va a tener, Benedetto, va a tener, bueno, Buyalde, que no debutó todavía, va a tener a Hanson, va a tener a, a Ceballos, está bien, entonces son cuatro jugadores, muy peligrosos, Benedetto acá, como delantero, una opción más, Ceballos para ir por un lado, Hanson para ir por el otro, y Buyalde para la mitad de la cancha, hacer recambio, o sea que, hay bastante, aparte de Campuzano, si querés marcar un poco mejor, sería otra opción, así que son muchas las opciones, que Boca va a tener, del lado de la academia, va a tener también algunas, son un poco menos, tiene un poco menos variante la academia, pero claramente, digamos que, para el segundo tiempo, yo creo que va a estar, Maxis Romero, como una opción, de delantero, Juanfer Quintero, para entrar y tener en la mitad de la cancha, y Almendra, también en la mitad de la cancha, deben ser los tres jugadores, que seguramente, para mí, no van a empezar de titular, y deben entrar en el segundo tiempo, no importa cómo esté el partido, en algún momento deben entrar, Nardoni, tal vez sea titular, no creo, pero puede ser que entre también, en la mitad de la cancha, en el segundo tiempo, una cosa así, así que bueno, esas son un poco las opciones, vamos a ver, así que bueno, les dejo, con la propaganda de Proger 6 Shop, y nos vemos en el próximo video, en Proger 6 Shop, te podés conseguir, la camiseta que quieras, esta por ejemplo, del Madrid, con la que Benzema, ganó la Champions número 14, también te podés conseguir, todas las camisetas del Mundial, como esta de Leo Messi, de todos los clubes, de todas las elecciones, históricas, actuales, lo que quieras, todo lo tenés, en Proger 6 Shop, usa el código, leyendas, que tenés un 10% extra, de descuento, y en el final del video, tenés más informaciones, de cómo hacer, y el link en la descripción,